¿Qué tal familia? Bienvenidos al Museo de Jota La que se ha liado, vaya revuelo, con la frase de que Xavi es mejor que Zidane Se confirma de que Xavi es mejor que Zidane No entiendo por qué tanto jaleo Pues que Xavi ya fue mejor como jugador Que no hay duda, es que no se puede comparar Es que no hay discusión, es que no se puede debatir Y ahora con un día y medio que lleva entrenando Xavi Ya ha pulverizado un récord de Zidane De la época creo del 2015 Que es 18 partidos invicto fuera de casa Tan complicado, ¿no? Xavi ya ha mejorado a Zidane en esto Y lleva un día y medio entrenando Zidane estuvo no sé cuántos años entrenando Cuando Xavi lleve 5, 6, 7 años Lo podréis comprobar, lo podréis ver Las estadísticas estarán ahí Y me daréis la razón 7 años después De que Xavi es mejor entrenador que Zidane No pasa nada Ay, en 7 años hablamos Forza, forza We love Música Música ¡Gracias!